En choque de dos motos resultaron cuatro personas gravemente heridas. El hecho ocurrió en la vía que conduce de Arjona hacia Astrea en el departamento del Cesar. Uno de los afectados responde al nombre de Dainer Castro. Los lesionados debido a su gravedad fueron remitidos a centros asistenciales de la capital del Cesar. Dos de estas personas están en estado crítico. Todas resultaron con fracturas. Quédate quieto ahí que la tierra la tiene jodida.